Soy machista. Ahora las mujeres no manejan bien. En el 2001 empezó a funcionar esta línea de colectivos que es comunal, es gratuita, solo circula por Vicente López. Sabemos que si bien hace muchos años que mujeres pueden manejar, de hecho manejan colectivos, siguen siendo mayoría de hombres, no los que manejan los colectivos lamentablemente. Pero fíjense que en Vicente López las ocho líneas son manejadas por mujeres. No es ninguna novedad que las mujeres hemos ganado muchísimos espacios en estos últimos años. Sin embargo, algunos ámbitos laborales siguen siendo un tanto machistas. Pero en Vicente López hay una línea de transporte que es manejada exclusivamente por 18 mujeres que todos los meses transportan alrededor de 100.000 personas. Son mujeres colectiveras y hoy las vamos a conocer aquí en 360. Trabajaba en una panadería, nada que ver. Me enteré de que estaban buscando choferes para manejar minibus. Y me enganché, me presenté, pero después vi que eran colectivos, no eran minibus. Pero estaba bueno. Me gustó, me gustó el ambiente que había, que éramos todas mujeres que íbamos a manejar colectivos. Se armaba algo nuevo. Fue una idea muy así pensada en función de la seguridad, ¿no? La seguridad vial. Nosotros pensamos que la mujer, con el hecho de ser madre, de cuidar la vida, de dar vida, o sea, va a cuidar mejor la vida en la calle, en la vida pública. De hecho, está probado que las mujeres tienen menos accidentes graves, digamos. Por ahí están empatados con los hombres, con el tema de los rocecitos y esas cosas, pero los accidentes graves generalmente son protagonizados por hombres. Y la idea es que la gente viaje segura, ¿no? Había una necesidad con respecto a un recorrido donde no hay oferta de transporte, digamos, del común que se cobra. Entonces estamos cubriendo una necesidad, estamos haciendo maternidad y todo esto. Y al principio es como que te miraban y decían, mira vos. Pero no, todo bien. Todo bien porque en el recorrido nos cruzamos con la mayoría de los chicos y nunca, gracias a Dios, hemos tenido ningún problema, son re amables o que te hacen luces para que vos pasés. Y nosotros, una bocinita, chao, te tratan bárbaro. La verdad que hacés de cuenta que es que salís de picnic, ¿viste? Cuando subís a un colectivo que vas a hacer un viaje y todos te conocen porque hacés los mismos horarios, te traen caramelo, galletita, un chocolate que te reciben con un beso. Las chicas demostraron en este tiempo que son muy buenas. Tenemos cero siniestros con graves, ¿no? En cuatro años no es poco con la cantidad de kilómetros recorridos. Así que estamos contentos de las niñas que manejan el colectivo. Me encanta el trabajo que hago. Agradezco el trabajo que tengo. Y la gente, maravillosa, porque te sentís cómoda. Si te sentís cómoda, creo que no tenés problema.